Agradecer a Selena y a la gente del Centro de Arte 2 de Mayo, evidentemente, la posibilidad por crear este espacio un poco de aprendizaje colectivo, del que formo parte, y que he visto algunas presentaciones entre otra gente que habéis tenido anteriormente, y bueno, la verdad es que suena interesante el recorrido diferente que estáis haciendo de prácticas un poco que están situadas en el presente, y creo que, bueno, hay como una amalgama de posibilidades bastante interesantes para pensar hoy qué significa eso del arte entendido como una posibilidad de decirnos algo al mundo de hoy, ¿no? Y de eso es un poco lo que trata también mi presentación, ¿no? Vamos a hablar, vamos a hacer un pequeño recorrido y problematizar y sobre todo extraer como cierta genealogía de lo que son las prácticas relacionadas con arte y política, las prácticas llamadas de contexto o llamadas de diferentes formas, pero que tienen que ver con esa articulación entre el arte y la política. Y me interesa, por tanto, extraer algunos ejemplos para establecer una genealogía y que esa genealogía quede un poquito como es una de tantas, no es la genealogía, porque evidentemente estamos en un proceso, un tipo de grafos que están en construcción permanente, en conflicto permanente consigo mismos y con el entorno con el que interactúan. Por lo tanto, no podemos pensar esto como normalmente nos enseñan la historia del arte, ¿no? Como una cuestión acabada, con fases, con elementos como muy rígidos entre sí, como modas o como tendencias que se van sumando unas a otras, ¿no? Entendemos las prácticas relacionadas con la política o con lo político como un campo conflictivo que trata de huir a su vez de esa historiografía que el mundo del arte ha trazado siempre en torno a lo que ha sido un desborde de la propia práctica del arte, ¿no? Que no es que se haya inventado ahora, ni muchísimo menos, siempre ha existido, pero nos faltan historiografías que hablen un poco desde esa posición de desborde, ¿no? Este desborde significa que, por un lado, están conflictuando al propio campo del arte, a su cómodo lugar, a su espacio de enunciación como universalista, abstracto, occidental. Tratan de conflictuarlo y establecer una relación con eso que sea otra, ¿no? Y en ese proceso de construcción de esa otra historiografía es en la que nos situamos, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que las prácticas contextuales sean una estetización de los conflictos sociales, por más que algunas lo puedan ser, digamos que tratamos de pensar que no deben ser. Tratan de impulsar otras prácticas que se insertan, se despliegan en un territorio, en un contexto específico, que lo articulan, se articulan en él, producen en él y distribuyen en él. Tienen una vocación de sostenibilidad, de permanencia en el propio contexto, por más que éstas sean, de alguna manera, muchas de ellas prácticas, ligadas algunas de ellas al activismo, con lo cual estamos en un proceso de descomposición y de fragmentación del tejido. Es decir, la permanencia de la estabilidad, por más que sea una intención, es decir, permanecer un poco en el terreno, permanecer, acumular los conocimientos, los saberes, no deja de ser una dificultad enorme, ¿no? Los ciclos de lucha, los ciclos activistas, los ciclos de militancia de las personas, sabemos que son, están muy ligadas a los ciclos de vida, con lo cual las entradas, las salidas y las, y la perpetuación de los pequeños errores o las pequeñas dificultades y la no acumulación de los conocimientos es una constante, ¿no? Como cualquiera que haya estado en cualquier movimiento o, pues lo sabe, ¿no? Él sabe, da fe de esa, puede dar constancia de eso, ¿no? Trata, evidentemente, de establecer lo político desde lo micropolítico, idealmente, evidentemente, aunque no escapamos a ello, no se escapa, pero evidentemente trata de generar relaciones no jerárquicas, relaciones de horizontalidad, en fin. Socializa los saberes, distribuye los conocimientos, es decir, estamos en un proceso, procesos que toman de otras disciplinas ajenas al arte un montón de herramientas, ¿vale? Y las atrae o interactúa con ellas y aprende con ellas, ¿no? Aprende con ellas a decidir con otros, aprende con ellas a compartir con otros, a llevar al disenso, a pensar desde lugares, desde conocimiento, desde disciplinas incluso ajenas a lo que es el mundo del arte. Hay educación, por lo tanto, educación en desarrollo, educación constante. Utiliza la autoría y la obra de forma táctica, es decir, de forma a veces existe y a veces no existe, veremos algunas cosas que tienen un poco que ver con ese uso de la autoría, estaría de alguna manera también con eso tocando una de las piedras angulares de lo que es el entramado del arte, ¿no? Donde la autoría o el artista es casi como el eje, el eje sobre el que pipota todo, ¿no? Lo cuestiona, por lo tanto. Y es un exceso, como he visto, como digo, un arte que se esconde o un arte sin obra en ocasiones. Dando valor al proceso y demás, es decir, a veces la obra no la vemos en ningún lado. Los modelos un poco de relación, de combinación entre arte y política, a grosso modo, que podemos un poco establecer, serían como tres grandes modalidades, digamos, no puedo llamarlo así, ¿no? Sería el arte de denuncia, el arte relacional con todo lo que tiene tal y las prácticas colaborativas, ¿no? Estían como tres modelos que algunas prácticas o muchas de ellas pueden pivotar entre algunas de estos modelos. Obviamente no son estancos, no son separados, pero sí cada una de ellas está de alguna manera anclada en determinados conceptos que la significan, ¿no? Por tanto, el arte de denuncia sería ese arte hegemónico del campo del arte, por más que sea político, estamos pensando en autores que todos más o menos podemos tener en la cabeza, si ponemos arte político, por ejemplo, en internet y buscamos, nos saldrán artistas que trabajan dentro del entramado del arte que generan un arte de autor, que se mueven obviamente en los canales del arte, no conflictúan por eso de alguna manera el entramado del arte, todo lo más son provocadores de ese arte, de ese espectáculo del arte y su provocación de alguna manera es casi interna, ¿no? dentro de los propios agentes involucrados la causa o el tema sobre el que trabajan acaba teniendo cierta repercusión a raíz y de esa provocación y no hasta articulada inicialmente socialmente, ¿no? no tiene por qué, entonces ese arte de denuncia que llamamos más o menos a conflictual, ¿no? El acta relacional, que es otra de las posibilidades de enlazar, de combinar lo político dentro de prácticas artísticas, actúa, sí, sobre lo cotidiano, sobre los aspectos de la convivencia, los aspectos relacionales, sí busca lenguajes comunes, lenguajes que no son los propios lenguajes del arte o de los artistas, son lenguajes que están circulando por ahí y de alguna manera también se autolimita al mundo del arte, ¿no? su muro de interacción acaba ahí. Y ya estarían las prácticas colaborativas de las que hay muchos ejemplos, de las que hay muchas posibilidades y de las que están, como les decía, en perpetua construcción y en perpetua crítica sobre sí mismas desarrollando su propio campo de conocimiento, de legitimación y de crítica interna, de autocrítica, esas prácticas pues sí pretenden articularse, si son herramientas expresivas, comunicativas, saberes del campo de lo estético, que se articulan, que se disuelven en el campo social o en cierto campo social, prioriza ese proceso que hablábamos frente a lo que es la concepción de la obra, normalmente no alcanzan notoriedad dentro del campo del arte, no, por ese conflicto que tienen obviamente con el propio campo del arte, no forman parte del circuito. Por más que, evidentemente, sea necesario pensar la institución, oye, eso será uno de los temas que os preguntaré para que lo haremos juntas al final, sí que es necesario pensar que la institución, arte, la institución, centros culturales, centros artísticos, deban dar cabida a estas propuestas y de qué manera sí y de qué manera no, y cómo establecer de alguna manera una relación de construcción dentro del conflicto que supone trabajar con la administración o con la institución arte, de alguna manera con todos sus entramados de legitimación y de valorización, ¿no? Y, evidentemente, las prácticas colaborativas pues tienen una capacidad o un interior de despliegarse en ese cotidiano y en los propios conflictos sobre los que habla o sobre los que pivota, ¿no? Ahí tenemos más o menos tres como aspectos, ¿no? Pero también sería interesante pensar que esa articulación de la genealogía de las prácticas colaborativas pueda tener, de alguna manera, algunos ítems que podamos señalar, ¿no? Como pueden ser el arte público, y es una de las referencias sobre las que se construye estas prácticas, ¿no? Nacen de muchos lugares, uno de ellos, como estamos diciendo, son el arte público, el arte crítico y las prácticas activistas o militancias bajo las luzes de los 60 anunciaron como otro modo de relacionarse con los aspectos un poco de iluminación que nos rodean, ¿no? Arte público, arte crítico y prácticas activistas desde los 60, ¿no? Toda esa corriente más o menos se inicia en esa década de los 60, finales de los 60, donde, evidentemente, estas prácticas de las que vamos a comentar somberamente no nacen tampoco por voluntad de los artistas, porque sí, nacen por voluntad, porque hay un contexto político, social, que está pidiendo un cambio, un cambio de los valores, un cambio de la estructura, un cambio del sistema, está haciendo una crítica radical a la política de aquel momento y, por lo tanto, es reflejo de ese deseo de cambio social que las prácticas artísticas, algunas de ellas, también se situan en ese conflicto social, ¿vale? El arte público, bueno, sabéis de alguna manera que es esa cosa que se llama arte que se pone en el espacio público, como su nombre indica, y previamente a lo que es el declive del canon in the park, lo que es el cañón en el parque, que es como se llamaba un poco irónicamente a lo que era el arte público, es decir, colocar una escultura en un espacio público, empieza desde los 70 como todas las diferentes disciplinas que critican eso y que ponen un poco en cuestión que lo que llamamos espacio público sea colocar una obra de arte en él, tal cual, ¿no? Y se inicia, de alguna manera, pues todo lo que son los Airworks, el Site Specific, toda una serie de posibilidades dentro del arte, de alguna manera, que escapan a esa emoción de espacialidad y que empiezan a tener en cuenta los aspectos ecológicos, los aspectos económicos, los aspectos históricos de ese espacio, ¿no? Y hacia final de los 80, cuando de alguna manera, sobre todo a nivel norteamericano o europeo, que son los lugares de los que se ha hablado más de estas prácticas, de este desarrollo pensadoras, sobre todo mujeres, que han desarrollado una crítica de estos procesos, pues empieza a haber como una nueva dirección más comprometida de lo que significa pensar el espacio público en relación al arte, ¿no? Entonces ya tenemos el arte del lugar en contraposición a lo que sería el aspecto físico, ¿no? El arte del lugar sería atender a esas dimensiones sociales, relacionales, políticas, económicas. Entonces sería el arte del lugar y el aspecto físico sería, pues, esa cosa que es donde el arte se ha situado siempre más cómodo, que es la luz, los colores, el aspecto físico, los materiales de ese espacio público, ¿vale? Entonces hay como un desarrollo un poco que nos vamos alejando de la visión pictórica, por llamarlo de alguna manera, del espacio público, para empezar a tocar aspectos de otras facetas de la vida, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, en ese desarrollo, Susan Leysi, una de las pensadoras de las que os comentaba, pues sí, empieza como a nombrar posibilidades de ese artista situado en ese espacio más o menos social, ¿no? Que como si fuera, puede ser experimentador, analista, activista, informador, es decir, formas un poco de situarse en ese espacio social en el que el artista empieza a probar suerte de su papel ahí, ¿no? Arte público, entonces estamos, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos de finales de los años 90 en el Estado español, de arte público y casi de nuevo género, porque de alguna manera está bordeando unos aspectos políticos que no estaban de alguna manera antes muy enfatizados y también de alguna manera observaremos cuáles son esos límites de esas prácticas, ¿no? Esto es aquí en Madrid, esto es en el año 98 y es una falsa campaña de voto que se realiza en la papiés Evidentemente con la ironía de la participación ciudadana y la democracia en cuanto a fachada, ¿no? Se refiere, es decir, la fachada de la participación, la fachada de la democracia directa es un como si, es como si el ayuntamiento quisiera realizar una campaña de participación para elegir el modelo de fachada al que va a uniformar el barrio. Es como evidentemente una marcianada, es algo que difícilmente una persona creería que se puede llegar a realizar, ¿no? Pero se hizo como si fuera real, es decir, dentro de las limitaciones se pusieron estos paneles por distintos lugares del barrio y para sorpresa la gente votaba. Es decir, el interés por participar en el espacio común, en el espacio de barrio, en el espacio donde uno vive llega a tal punto que uno puede incluso pensar que eso es real y que votando tiene algún tipo de repercusión en su vida y en su entorno, ¿no? No sé, podéis imaginar cuál de las cuatro salió. ¿Alguien acierta? Claro. Estaba casi como un poco forzado, ¿no? En fin, es una campaña sencilla que para aquel entonces, bueno, pues significó como para pensar un poco ese límite de la broma, del juego, del fake, ¿no? De los elementos, de lo falso, institucional, puesto en juego y ver hasta dónde podía llegar, ¿no? Este es otro trabajo que sí ya se hizo en Valencia también en el año 98 en el marco de la prueba de acceso de la Facultad de Villas Artes de Valencia para mayores de 25 años. Esta prueba de acceso, una de las personas participantes en esta acción se presentó a esa prueba y presentó este trabajo que estaba siendo, que se estaba desarrollando al mismo tiempo que los alumnos, que los futuros alumnos y los futuros alumnos se presentaban a esa prueba, es decir, los días, los dos o tres días del examen en toda la Facultad de Villas Artes estaba lleno de estos carteles con diferentes frases de diferente tipo y con esta entrada a la facultad que de alguna manera estaba como señalizando como una carrera, ¿no? De a ver quién llegaba antes, a ver quién llegaba después. Simplemente tapaba de poner en cuestión cómo una institución la institución que legitima lo que es arte o lo que no dentro de lo que es la docencia legitimaba su papel en ese sentido y al mismo tiempo presentaba ese trabajo como uno de los trabajos de arte dentro del examen, ¿no? De una manera hay como un pequeño conflicto o intento de conflicto entre lo que se puede permitir y no dentro de lo que uno tiene que saber o no y tiene que saber hacer o no cuando se presenta una prueba de acceso a la Villas Artes, ¿no? Fue desestimada la posibilidad de que esto fuera una obra de arte dentro de la persona que se presentó y, bueno, ahí quedó, ¿no? Simplemente son como posibilidades en esta ocasión pensando ese dentro fuera del que también estáis porque un poco ahora en este recorrido de estos artes todo el rato un poco pivotando, ¿no? Lo que está dentro lo que está fuera esto es, no es bueno, pues este trabajo de alguna manera también habla un poco de ese lugar, ¿no? Y este es otro trabajo también de ese año que también es una convocatoria de arte público de una sala o de un centro de arte de un pueblo de Valencia y, bueno, es como bien intencionada igual que el resto que hemos visto tiene como intenciones de trasvasar un poco lo que el arte puede llegar a decir o hacer en un entorno en este caso público colocó un monumento bastante relevante para la localidad un monumento que es que la persona que había traído las aguas al pueblo en su momento pues fue glorificada con una estatua y esa estatua fue cerrada de esta manera como veis y puesta en huelga puesta en huelga y lanzando algunas preguntas a la comunidad a la gente del pueblo como un poco poniendo un poco en cuestión el significado de ese arte público que estaba ahí de toda la vida si tenía sentido hoy, si no quién lo pagó cómo se qué hace aquí en fin unas preguntas obvias un poco sobre el papel que tiene ese arte público en el presente creemos que también está limitado a un entorno del arte puede pasar por una cosa más del arte que se dice y se hace pero no tiene más relevancia es decir aquí no hay un trabajo con la comunidad más allá de interpelarla desde el lugar cómodo del arte te digo comunidad te digo pueblo estas preguntas lo que tú digas o hagas después con ellas pues yo en ese sentido no estoy contigo estoy en otro lado todos los activistas de diferentes luchas establecen en ese espacio público que es el espacio del poder que es el espacio donde la calle la ciudad el espacio ese es el espacio de lucha de enunciación uno de ellos también tenemos hoy en día la red es otro y tenemos los medios de comunicación oficiales que es otro y hay más pero si hablamos de lo estético de la representación de la lucha por las imágenes la lucha por que las imágenes hablen de lo que queremos que hablen también no que no oculten el espacio público evidentemente es un espacio de lucha crucial porque hay que apropiarse de alguna manera de esos lenguajes de esos signos que circulan en la calle intentarlo por lo menos no lo podemos dejar en manos de las corporaciones los propietarios de los de los paneles los propietarios de los espacios de visibilización podemos de alguna manera con pequeños gestos como veremos aquí algunos de ellos ejemplos pues decir otras cosas por ejemplo todos recordaréis el caso de Esther Quintana a partir de en Barcelona que fue golpeada por los muesos de escuadra hasta perder un ojo y le hizo público todo esa vergüenza y un grupo muy grande de gente pues hizo una gran campaña por apoyarla y por que eso no quedara inmune siguen de alguna manera en juicio y en espera de juicio es decir ahí está esa lucha también lucha judicial pero no que se refiere a que no pasara desapercibido en ciertos ámbitos de lo que es la representación en el espacio público realizaron esta magnífica magnificación en el marco de la campaña electoral donde no olvidaron ponerle un ojo quitado a cada una de las personas que se presentaban a las elecciones que es tan sutil y tan claro al mismo tiempo que habla por sí mismo economía de recursos un pequeño gesto limpieza en el acabado es decir también podría ser con un rotulador y funcionaría pero en este caso hay como un detalle en negro que cambia radicalmente el significado de lo que está pasando ahí arriba en ese espacio esto en la copa del mundo de Brasil en el de fútbol pues hubo gente que también se dedicó a tergiversar y crear otros imaginarios de la izquierda sí de la izquierda sería el buen rollo ¿no? el buen rollo es decir el indio posiblemente expulsado de su comunidad por múltiples razones económicas está feliz de que la copa América de la que la copa del mundo de fútbol vaya a su país y Coca-Cola se lo hace evidente le pone la palabra para que sea así en la de la derecha pues habla de otra realidad que también estaba ocurriendo en aquel momento en los previos conoceréis aunque hubo mucha contestación a todo lo que significó el entramado político financiero económico que se puso en marcha para que la copa del mundo pudiera ser en Brasil ¿no? en fin estamos viendo contestaciones a la representación las bicicletas de no sé si es Holanda patrocinadas por un banco patrocinadas para que nuestros paseos no sean olvidados bueno pues simplemente este este gesto un poco ya conocéis esto también ¿no? el círculo por la red es un manual de instrucciones para no hacer esto ¿no? entonces bueno con ese manual de instrucciones un varios pdf te puede descargar el papel para el A4 para hacer la plantilla puede te dicen cómo coges un aerosol y finalmente queda esto ¿no? cuando los sobres del PP ¿no? trabaja sobre estas cosas que circulan ¿no? que circulan como son los del dinero ¿no? se ha hecho se ha hecho mucho también ¿no? desde el me cago en no sé qué hasta maricarmente quiero son espacios de de circulación de la de de la palabra de los afectos de las emociones de las de las rabias que 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 funcionan ¿no? varios ejemplos aquí desde el clásico cuño hasta el clásico boli lo de la izquierda y el non-more es en Canadá es toda la movida sobre sobre la comunidad canadiense que fue expulsada en fin toda una toda una campaña enorme que hubo en Canadá y utilizaron también utilizaron también nombraron dibujaron que los indios estaban también detrás de de eso llamado dinero de alguna manera ¿no? su olvido tenemos estas un poco más más elaboradas ¿no? ya tenemos nuestras más sofisticadas ¿no? que es como incluso trabajar sobre el sobre el cono del billete de dólar haciendo gráficas estableciendo como relaciones de ese dinero de donde va a quien procede cual ha sido en que manos ha estado en que manos no ha estado a lo largo de diversos años ¿no? trabajos un poco más elaborados donde se está haciendo un trabajo tan interesante sobre gráficamente sobre el propio billete y muy interesante en cuanto a investigación sobre cómo funciona el dinero ¿no? es decir hablando un poco de estas cosas que funcionan que circulan claramente de mano en mano que muchas veces hemos pensado que es el dinero ¿no? en este caso esto también es en Sevilla en la Alameda después hablaremos de algo que tiene que ver con esto pues también se hizo una versión un poco más casera ¿no? en la que a la gente del barrio en un momento concreto de lucha se le hizo hacer conocimiento de lo que estaba ocurriendo a partir de esto ¿no? y funciona ¿verdad? y esta que no quería dejar de ponerla es una de preferida desde hace muchos años del MOC el movimiento de la Objeción de Consencia de Valencia en el año 92 en un momento de efervescencia de la lucha de la insumisión y por lo tanto del MOC que fue uno de los movimientos de los insumisos más potentes a nivel del Estado que realizaron esta acción tan hay un modo de ver tan poética tan hermosa y tan sencilla ¿no? Potín de Paz obtenido en un paseo urbano por Valencia un día cualquiera de 1992 nombres de calles relacionadas con militares fueron secuestradas por llamarlo así y puestas de alguna manera en aquí ¿no? eliminadas del espacio público ¿no? también interesante hay toda otra corriente y hemos visto ya muchas de no secuestrarlas sino intervenirlas no renombrarlas ¿vale? es decir estamos subirtiendo el consenso que las imágenes que las representaciones del espacio público nos dicen te camuflas en esas reglas del juego impuestas que son los modos de representación del espacio público e intentas de alguna manera desestabilizarlas desde dentro ¿no? no solo las puede llegar a criticar desde fuera esto no esto no sino que de alguna manera usas ese juego para decir otras cosas y hemos visto que la producción y circulación de las imágenes que no necesitan de grandes dispositivos complejos de producción sino que consisten en aquello que siempre ha circulado un poco desde abajo que es la broma que es la apropiación y repropiación de una lengua de una posibilidad de un conjunto de códigos por los usuarios algo que siempre ha estado ahí ¿no? el sentido de la oportunidad este es el momento vamos a hacerlo fluidas multiformes pluricéntricas es decir agregan contaminan sin centro fijo con múltiples focos y múltiples gramáticas de visibilización ¿no? son como las capacidades que tienen estas prácticas de decir son prácticas que usan los movimientos politizados desde hace muchos años en las que el arte también de alguna manera también se ve influido e influye ¿no? hay una relación como de 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 construcción ¿no? de esos de esos imaginarios ¿no? ¿qué es? que a quién pertenece estos estos saberes estos conocimientos ¿no? normalmente no suponen ninguna invención original y es una cosa como ¡ah! sino que simplemente son cosas que ya están ahí que se ponen a funcionar ¿no? que se evidencian ¿no? las prácticas colaborativas son muchas cosas yo no sé muy bien lo que es en el sentido estricto o sea no sé muy bien qué cosas son pero hay cosas que no sabemos en qué campo están ¿no? en qué lugar están no sabemos cómo se nombran igual tienen como potencias de lo colaborativo ¿no? lo colaborativo básicamente es pensar conjuntamente cómo construir unos conocimientos colectivos ponernos a funcionar y establecer con ello como campos de lucha de lucha en el sentido de que potencien estados de opinión de que potencien formas de vida de que potencien formas de autoorganización de que ayuden a circular la palabra de lo sin palabra de que espacios de múltiples formas que ponen en lo que lo colaborativo funciona pues adaptado siempre al terreno es decir con las propias necesidades que el terreno te da no hay reglas fijas no hay esquemas preconcebidos si hay ética si hay política si hay voluntad pero cada caso cada campo cada situación te va realizando nuevas preguntas esto es la portada abierta del libro y archivo el gran pollo de la Alameda como nació creció si resiste a ser comido una docena de años de lucha social en el barrio de la Alameda Sevilla un dispositivo formato libro que trata de recopilar los 12-15 años de luchas diversas de ese barrio sevillano la Alameda un barrio no se llama así como barrio pero si es una zona de alguna manera reconocida como tal que está en medio de varios barrios pero es la Alameda que es un gran paseo central en lo que antes fue los arrabales de la ciudad y hoy es centro-centro que lleva desde los años primeros 90 siendo un espacio de los típicos espacios urbanos en proceso de gentrificación es decir todos sabemos ya que significa esa palabra por desgracia que es el abandono la expulsión de los vecinos y personas con menos recursos pueden ser las que vivían antes pueden ser nuevos vecinos expulsión para entrada de nuevos recursos de nuevas dotaciones y entrada por tanto de las personas con un nivel adquisitivo mayor que de alguna manera modulan cambian y generan otras formas de vida y eliminan otras formas de vida que normalmente son marginales en fin creo que no hace falta que cuente más podemos reconocernos en muchos podemos conocer muchos casos que por desgracia esto es así en este proceso de gentrificación en el caso de la Alameda Sevilla en el último desde el año 90 y pico apareció también un plan un ordenero europeo el plan urban que sirvió como acicate para que esa gentrificación avanzara pues múltiples colectivos de diversa índole agentes más o menos organizados y más o menos desorganizados del barrio empezaron a realizar críticas diversas y actividades diversas para denunciar visibilizar lo que estaba ocurriendo ¿vale? en todo ese periplo de lucha llega un momento dado en que las personas que estaban involucradas en esa lucha deciden parar y establecer como una memoria pensar si era si era positivo si era factible establecer una memoria documental de todo lo que había ocurrido de todo de lo que se podía recoger de lo que se podía decir de algo de lo que había ocurrido allí por lo tanto estamos hablando de un proceso colaborativo complejísimo porque estamos hablando de nombrar nosotros la historia de contar nosotros nuestra historia y eso es complicado normalmente no lo hacemos normalmente son otros los que cuentan en la historia en la que más o menos hemos participado y aquí de alguna manera nace por la propia voluntad del propio campo de acumular ese conocimiento de recoger esa información de debatir en el presente sobre lo que había ocurrido anteriormente de establecer conexiones entre gente que había estado movidas de los 90 con gente que había estado movidas de los 2000 y pensar colectivamente cuál sería el formato más idóneo para poner esos conocimientos y esos desastres también porque hay de todo al dominio público es decir abrir desnudarte al dominio público y decir bueno estas han sido las carencias estas han sido las potencias estas han sido las cosas que se han dicho se han hecho y lo leemos y lo contamos desde hoy y bueno ese proceso duró dos años de trabajo finalmente se pudo sacar el material y también hay como un proceso de conflicto de negociación con los recursos económicos para poder producir esto es decir se pide dinero al ayuntamiento de Sevilla uno de los responsables más grandes del desastre del que estamos hablando en el libro evidentemente son diferentes corporaciones son diferentes administradores pero es la propia institución a la que se le pide dinero para poder elaborar parte del libro lo otro se realiza a partir de peticiones a los propios colectivos lo otro se hace también adelantando el dinero a la gente que compraba el libro antes de que estuviera se consiguen algunos recursos extra una institución cultural de Sevilla la unidad de pensamiento pocos el caso que con todos esos recursos se pone un poco la maquinaria a funcionar para que el libro pueda salir con las condiciones que el equipo editorial quería el equipo editorial era un equipo formado por 12 o 15 personas y en el libro participan finalmente como unas 100 personas más entre personas que escriben que dan materiales principalmente eso gente que escribe gente que da materiales es decir estamos hablando de una constelación de gente bastante bastante grande y claro que emerge también un conflicto sobre quien escribe la historia y por qué bajo qué ángulos escribe entonces bueno normalmente desde las propias luchas por un lado como he dicho antes a partir también de esa cuestión generacional de entrada y salida la gente abandona y quien llega pues no sé qué ha pasado antes o nadie me ha dicho cómo puedo continuar lo que ha ocurrido antes o cómo puedo desestabilizar aquello que no me gustó de antes hay como esa incapacidad por formalizar sistematizar conocimientos por acumular formas de trabajo formas de pensamiento formas de inteligencia colectiva y confiar en nosotros en un sentido fuerte ¿no? ahí como suelen haber siempre rencillas quién es quién dónde cada uno está pues es decir este proceso de alguna manera también atraviesa todo eso y se atreve a enfrentarse a esos propios fantasmas de los propios movimientos que tienen entre sí ¿no? algunas imágenes de cosas que aparecen en el libro también se relata una acción por llamarlo de alguna manera acción bueno un momento importante del año 2001 de este proceso vecinal complejo en la Alameda y es que bueno iban a hacer otros árboles porque querían construir un parking en fin esta es un poco larga pero para lo que nos ocupa en fin todo esto lo podéis leer con profundidad en el propio libro pero una forma de alguna manera de generar un llamado a gente que podría estar interesada en trabajar desde sus conocimientos más o menos técnicos arquitectos gente que trabaja de alguna manera en la construcción se lanzó esta convocatoria para finalmente acabar pudiendo construir ciertas casas o estructuras en los árboles donde generar algún tipo de espacio de resistencia extraño digo extraño porque la referencia es que en aquel momento se tenían o por lo menos la gente que participó en aquel proceso tenía eran todos conoceréis o si no conocéis bueno os es muy familiar estos encadenamientos a los árboles encadenamientos limpidos hace mucho ese activista normalmente hombre normalmente blanco que con su cuerpo protege algo que considera que debe ser protegido o debe ser visibilizado como que va a ocurrir algo ahí que no es que no es bueno que no mola que de alguna manera es algún tipo de desastre y mi cuerpo yo como activista me coloco ahí me aferro a él lo protejo y lo señalo ¿no? es una forma de trabajar ¿no? de hecho en este proceso había gente que lo que quería era eso lo que quería era no, no no hace falta que construyamos nada arriba no hace falta que creemos un espacio un poco donde puede subir cualquiera a la casa a quien tiene que subir allí son las personas que son capaces de subir ¿no? y las personas que son capaces de subir pues tienen una serie de conocimientos una serie de fuerzas una serie de valores que son los valores de ese activista hombre blanco que puede encadenarse a un árbol por ejemplo para evitar que una excavadora lo cierre ¿no? esto ya por otro lado es decir se quería que hubieran casas arriba espacios un poco donde la gente pudiera vivir para proteger señalizar esos árboles pero ni iba a ser una sola persona ni iba a ser una cosa de a vida o muerte o hasta que no tiren el árbol no me bajo iba a ser un espacio donde se podía subir cualquiera por turnos organizándose y lo importante no era lo que estaba ocurriendo arriba en las casas bueno llamemos las casas cuando no eran casas eran simplemente estructuras lo importante es lo que va a ocurrir abajo todo el proceso de agregación de generación de colectividad de cuestionamientos de grandes reuniones asambleas actividades lúdicas de todo tipo que se generaban debajo y que son las que le daban sentido a ese espacio ocupado arriba finalmente se llamó así a esto todo este son materiales que se circulaban por ahí por el barrio se ponían en los comercios en los coches para generar de alguna manera conocimiento y esta es la superficie más estable más amplia y más digamos importante de las tres que finalmente se hicieron la prensa llegaba a subir es decir la prensa hacía las ruedas de prensa las conversaciones las reuniones o las entrevistas con alguna de los integrantes de las movilizaciones las hacían arriba integraba al periodista en la propia o sea si en ese momento llega la policía lo que hay arriba es un periodista es decir ya estás como rompiendo un poco esa dicotomía entre quién es quién y quién puede hacer cierta acción y el dominio cerrado de dónde está la acotación entre el activista y el resto del mundo y bueno todo lo que se hizo debajo que fue bastante relevante bueno el libro lo podéis visitar está online en pdf en www.empoidalamedia.net y bueno si más adelante hay alguna cuestión relativa al proceso del libro o demás pues la podemos la podemos hablar pero me parece que es uno de los trabajos más completos que hay en el estado español hasta la fecha que relatan un proceso de lucha complejo de una zona de una ciudad que yo conozca es uno de los trabajos más amplios recogen muchas miradas incluso contrapuestas ante sí y bueno creo que es un material a tener en cuenta para pensar también para pensar hoy es decir incluso en Sevilla aún hay gente metido hoy en día en luchas que no lo conoce es decir esto que hablábamos de la acumulación de cómo generamos espacios un poco incluso libros que son materiales como con cierto caché porque ya no es un libro digamos tiene esa cosa pues hay gente que ni siquiera sabe de su existencia con lo cual estamos hablando de la propia dificultad por más el empeño de generar ese conocimiento si no es con la ayuda de la institución que es quien legitima lo que de verdad es importante valorizar y aquí no lo hay aquí hay un intento desde abajo por poner ese conocimiento común a funcionar otro proceso más o menos también del año 2003 2004 2002 por ahí que aunaba distintos saberes que aunaba una forma también de lucha curiosa era esta cosa del peatón monzo que bueno que era un grupo de gente de donde manifestarse los conocimientos conocimientos de movilidad de ciencias sociales de diseño de activismo de arte que deciden un poco plantear un espacio un poco de agregación nuevo es decir no es una asociación de defensa del peatón no es un colectivo pro peatón en el sentido clásico del término incluso el peatón es una figura como un poco extraña a la hora de reivindicar bueno pues esta gente de alguna manera pone a funcionar como toda la maquinaria comunicativa bastante sugerente para pensar que es eso del espacio urbano en relación al coche al poder que tiene el coche y como el coche construye el imaginario y construye el espacio que nos rodea de las ciudades y como de alguna manera hacerle frente desde ciertas con mucha dosis de humor y con ciudadesis también de acción directa ¿no? de acción directa radical porque los coches finalmente acaban siendo investidos por algunos de estos peatones bonzo como ahora veremos algunas de las imágenes ¿no? voy muy tarde ¿cómo vamos de tiempo? pues me puedo decir pues venga nada entonces vamos a ir mucho más rápido aquí vemos se crean unas figuras unos superhéroes cada uno con unos atributos juguetones y tal cada uno tiene unas posibilidades como todos los superhéroes cada uno tiene sus propias armas sus propias herramientas sus propias formas de hacer pues bueno aquí están también ellos ¿no? esto nace o sea los peatones monstruos de alguna manera es hijo en todos los sentidos de superbarrio que quizá muchos de vosotras conocéis ¿no? superbarrio es un superhéroe de Ciudad de México que de los 80 lleva trabajando en las comunidades a partir sobre todo de los terremotos que hubieron en la Ciudad de México a finales de los 80 donde se reestructuró y desapareció una buena de la trama de las personas que vivían en las periferias y ese trabajo y ese trabajo de reconstitución de la vida en esos espacios fue obra de las comunidades que como un tesón y una voluntad política increíble pusieron en marcha hicieron vivible lo invivible ¿no? que era un espacio de muerte ¿no? y de destrucción como lo que fue después de un terremoto y superbarrio nació en ese contexto y es un superhéroe de barrio y como veis es amigo de los niños es totalmente legitimado es una persona que de alguna manera se presenta en público y todo el mundo le no sé como que le respeta y genera como un empoderamiento que no va tanto hacia él sino a la propia comunidad ¿no? bueno pues todos los peatones bonos nacieron evidentemente por conocer a este referente mexicano y bueno como veis bueno este traje es un traje hinchable que permite esas dosis de peligrosidad ¿no? hay otros que no que no lo permitían pero el traje hinchable permitía lanzarte al coche y caer al suelo y bueno no te podía pasar nada ¿no? este es un camufla todo ese trabajo el peatón monzo lo hacía siempre con en algunos casos la foto de la izquierda es aquí en Madrid con la gente de a pie un colectivo que trabaja también sobre la defensa de la vallanante del peatón y lo de la derecha es en Sevilla con otros colectivos y gente relacionada con la lucha del barrio de la Lameda eso es la Lameda eso que veis en los fondos de los árboles y de alguna manera con ellos generaba todo ese espacio un poco de ocupación del espacio público donde había una gran masa que jaleaba jaleaba a los propios superiores los superiores jaleaban a la propia masa y se generaba algún espacio de empoderamiento físico real concreto muy poderoso desde el humor y también desde la acción directa finalmente todos los conductores acababan siendo disculpados pedidos perdón por la molestia y dejando pasar hasta el siguiente no se creía no se quería culpabilizar más al conductor de lo que ya es decir al conductor ellos peatón 11 llamaban al conductor como conductor cautivo todos somos podemos ser conductores cautivos y bueno esto es ya el trabajo de también una práctica que estamos que estamos haciendo aquí aquí en Madrid ahora que son los diálogos electroflamencos como ha introducido un poco Selina que se han hecho en varias ciudades también que tratan un poco de también de establecer como formas de colaboración de inventar formas de trabajo colaborativo a partir del eje un poco central del flamenco es decir de la subversión del conocimiento del baile del cante flamenco y a partir de esa mediación de lo flamenco establecer líneas de trabajo con agentes diferentes agentes diversos que normalmente no se conocen entre sí o normalmente no se hubieran conocido no hubieran trabajado entre sí o no se hubieran preguntado cosas entre sí entonces se usa el flamenco para conectar espacios un poco de vida espacios sociales o espacios más o menos politizadas no tienen por qué ser espacios ideologizados necesariamente sino por ejemplo en este caso lo que vemos con lo que estamos trabajando ahora es con un coro un grupo de gente lo que quiere es cantar pues un coro es un espacio político de primera categoría no porque sus temas más o menos su discurso tenga que ser no es que tenemos que hacer canciones que hablen de las cuestiones políticas no sino porque en sí mismo es un espacio de agregación de relación de construcción de comunidad y de construcción de acuerdos colectivos para permitir la coexistencia de ese espacio y es un espacio que cuidan que entre ellos lo cuidan que entre ellos lo dotan de sentido y trabajar con por ejemplo con un coro con estas circunstancias como en las que estoy hablando pues es un completo lujo porque ellos de alguna manera están trabajando con nosotros la construcción de su propia colectividad de su propio proceso organizativo y haciéndolo a través de sus propias canciones pensando por ejemplo cómo cantar sus acuerdos o sus desacuerdos que no pase todo por la requerida no estamos cantando ya vamos a hacer la asamblea que evidentemente son espacios tiempos diferentes pero pueden haber conexiones entre lo que es la decisión de una asamblea que en vez de que se haga de esa forma rígida que es una asamblea todos aquí sino que la hagamos cantando por ejemplo no